Lo que surgió en ese instante era decir, no, si Claudio Reyes no está ni ahí con grabar, no está ni ahí con trabajar, porque anda de paseo con la nieta de Pinochet, por el norte. El problema fue que todos esos mitos y todas esas cosas las inventó este caballero para justificar por qué me había echado él. ¿Quién la inventó? ¿La inventó eso a ti? Don Bicho, claro, Don Bicho, que era, entre paréntesis, el director estrella de Los Melicos, el que hizo echar a Vicuña para quedarse él de jefe de la dramática de la edición nacional. Entonces yo encontré una inconsecuencia tan grande. ¿Pero te gusta realmente? Sí, los bichos lo avalan. Mira, este traje nuevo, hace cosa de un mes me llaman de estos programas mundialeros, tenía yo un compromiso ya listo con el 13, me llaman del 11, Chilevisión. Y yo lo atribuyo a Don Bicho también, por la garra del... y ya, listo, hablábamos de precio, me lo probaron. Nos juntamos un día miércoles al mediodía en un café, sigo una firma de algo. El mismo miércoles de la noche me llaman de nuevo del 13 para ir el día sábado. Y dije, no, estoy comprometido con la gente del otro programa. ¿De Chilevisión? Sí. Dile que no, que... Me dijo, rejola, mi amigo, no, dile que no, porque no estaba a los sábados y queremos que esté ahí, hay una tontera con Badulá, aquí, listo. Nos llamé, por cierto, yo ya había dado mi palabra, y si algo aprendí del campo y de Longaví, es que la palabra, una vez mi padre lo dijo, la palabra de este hombre, por el trabajador que estaba con él, que no sabía firmar, tenía segundo básico y tenía que tener unos animales, la palabra de este hombre vale más que un cheque firmado, me dijo. Y yo se me quedó besobrado para siempre. Y me llamó a la media hora, rejola, y le dije, no, sabés que no pude, porque yo tengo el contrato firmado, ya, ándate lo que está, chao. Y yo, al otro día, me llaman en la noche estos canallas del once para decirme que un gerente me bajó, y me quedé sin pan ni pedazo, y encima tenía un evento en el sur que tampoco lo tomé porque tenía este programa, con esos malditos, y dos personas del canal, que yo, por cierto, tengo amigos de todas partes, gracias a Dios, me dijeron lo que yo ya sabía, que hay una mafia muy grande en Chilevisión, en las cúpulas, en las esferas, y tiene que estar metida a la mano de Don Bicho Corleone. No lo descarto, por lo demás. Entonces, esas cosas tan pochinas. Pero esos contactos que tienes tú en Chilevisión, ¿te dijeron así textualmente Vicente Zapatini te bajó? No, 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 me dijeron, hay una mafia muy grande en el canal. Así tal cual, si lo estoy inventando, no estoy descubriendo la pólvora. ¿Por qué vaya mentira? Entonces dije, no me voy a quedar con esta pinta, y dije, yo hoy día voy a donde mi amigo Jean Filippo, me la voy a poner. ¿Para estrenarla? Para estrenarla. ¿Para estrenarla dominguera? Estos pantalones pitillos uno los ponía hace 30 años, ¿ah? Que usaba pantalones pitillos. Ya, hace 30 años estabais usando pata elefante, no soy mentiroso. No, pitillos, compadre, en los ochenties. ¿Sí? Ah, en los ochenties. En los ochenties. En los setenties, no, pata elefante, como baulaque. Ya. Pero en los ochenties, los pantalones estos pitillos de, ¿cuánto se llama? De cotelé, con zapatos Jarman que hay en tal casa. No estos de aladino que hay ahora, mira, si es bien puntuoso. Oye, Claudio, ¿ya he tenido la oportunidad en algún momento de encontrarte con Vicente Zapatini? Y hacerle la pregunta y decirle, oye, efectivamente me llegan estos rumores. ¿Estás vinculado tú? No, mira. Y si estás vinculado, explícame por qué. A mí me gustaría, pero me da lo mismo. Me gustaría. Y por casualidad nos encontramos una vez que hice una obra de teatro preciosa. Lo mejor que he hecho en teatro en mi carrera, que se llamaba La Cena de los Idiotas. En un teatro ahí en Mallinckrodt. Y en una sala de abajo estaba, por cierto, una actriz haciendo esas obras. Bien caezona, es que no va nadie. Pero hay que hacerla para anotarla en el currículum. Que así le llegan los fondos y todo lo demás. Y estaba Zapatini afuera, entonces uno de mis colegas le dijo, oye, pero vas a ver esta obra. Aquí abajo, muy simpática. Es bien, tiene un contenido bien bonito. Y como yo era protagonista, me dijo ahí, no, mi religión no me lo permite. Entonces, las religiones extrañas que permiten ser mafiosos, ser cobarde, cochinos, sucios, maricón. Eso sí permite la religión, pero nos permite ser democráticos, ser pluralistas, ser decentes, ser sinceros, ser abiertos, extender redes. En el 7 también estoy vetado porque el otro día dije esto. Y es la verdad, po. Pero no te queda la sensación, Claudio, de que... Porque las redes del hombre las dejó ahí expandidas y a alguien no le cayó bien en el 7 que haya dicho esto. Pero lo que me llama la atención, Claudio, es que te estáis pasando en supuestos, po. No, pero si están... Los hechos me lo dicen, po, guachito lindo. Y me lo dijeron varios colegas míos. Pero me refiero a que nunca has hablado con Vicente diciéndole, oye, Vicente, quiero saber si esto es verdad o no. No, no me interesa, no me gustaría. Pero es que de ahí para abajo partir de una cuestión que puede ser una mentira, po. No, 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 no. ¿Puede ser, puede partir de una base que una mentira, po. Claudio, ¿qué pasa si al final Sabatini nunca hizo nada? No, sí lo hizo. Lo hizo, sí me lo han dicho colegas, colegas actores que siguen trabajando con él. Con quienes yo me he encontrado, como te digo, por estas cosas casuales, nomás. Porque a mí no me invitan a los premios y a todas estas cosas. Yo no soy actor, yo no existo para ello. ¿Tú crees que según tu teoría en el fondo Vicente Sabatini trabaja siempre con los mismos actores que tiene como un núcleo cerrado? Y me da lo mismo, y me da lo mismo no me interesa, me da lo mismo yo yo ya no vivo de él y estoy feliz haciendo lo que hago porque él le tiene una cierta tiria a los actores que hacemos comedia